As-salamu alaykum. Vamos a hablar hoy sobre otros casos en el ayuno en Ramadán. Primer caso, una persona tiene enfermedad crónica. ¿Él puede ayunar o no? Como ustedes saben, cada persona es distinto que el otro. ¿Yo puedo aguantar? ¿El otro no? ¿O él puede aguantar algo que yo no puedo aguantarlo? Entonces, esta persona debe consultar al médico y recomendable si el médico es musulmán confiable. Si él le dice a él, sí, tú voy a ayunar tranquilamente, tú voy a tomar su medicina antes del fajr, en media hora, y la otra medicina después del magreb, entonces es obligatorio ayunar. Si el médico es musulmán o, por ejemplo, no conseguimos un médico musulmán, es no musulmán, tengo que explicar lo que es el ayuno. La importancia del ayuno en Ramadán, y después tengo que consultar. Si él me dice que sí, ok. Si él me dice que no, hay peligro de su vida si tú vas a ayunar, o va a complicar su salud. Entonces, ya, no puedo ayunar. Tengo que romper mi ayuno. Y gano bendición por mi intención, inshallah. Ahora, ¿cómo tengo que pagar este día? Después que termine el mes de Ramadán, voy a ver, cuando yo voy a estar mejor, tengo que ayunar estos días. Pero en caso que no, yo tengo enfermedad toda la vida. Es algo, una enfermedad crónica. Toda la vida voy a sufrir de esa enfermedad. Entonces, tú no voy a ayunar. Debe pagar por cada día comida. ¿Qué valor tiene esta comida? Un kilo y medio de arroz, por ejemplo. Tengo que sacar la cuenta. Por ejemplo, Ramadán, 30 días. 30 por un kilo y medio. Saco la cuenta. Y voy a entregarlo a un musulmán necesitado. Si no tengo el dinero ahorita, una semana después, no puedo conseguir dinero. Después del mes de Ramadán, intento conseguir el dinero y entregar la comida o el valor de la comida en dinero a un musulmán necesitado. ¿Está bien? Ok. Pero siempre tenemos que intentar ayunar. Siempre. Pero como le dije a usted, si es muy complicado, hay peligro de mi vida, es otra cosa. Al final, Allah no vire a nosotros más que podemos. Allah dijo eso en el libro sagrado Corán, en surah 2, ayah 184 y 185. Sobre el caso del viajero, como dijimos en el video pasado. Y sobre la persona que tiene alguna enfermedad. ¿Está bien? Seguimos. Ahorita, caso número 2. Una persona rompió su ayuno voluntariamente. Eso. ¿Cómo tiene que pagar eso? Primero tenemos que saber algo. Dejar un día sin ayunarlo voluntariamente es un picado grande. Uno de los picados más grandes en el Islam. Hasta los sabios dijeron. Hacer eso es más peligroso de fornicar o tomar alcohol. Y una persona, si hace eso, él va a recibir castigo en el día del viso final. Ahora, un caso. Yo abracé el Islam hoy. Mañana es Ramadano. ¿Tengo que ayunar? Sí. A partir que tú abrazaste el Islam. Si tú abrazaste el Islam dentro del mes, los días anteriormente no hay problema. No tiene que ayunarlo. Pero a partir de mañana ya tiene que ayunar. Tenemos que enseñarlo. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? Él debe tener conocimiento. Y debe ayunar el siguiente día. Y debe aplicar las cinco oraciones obligatorias. Esas son las obligaciones en el Islam. Es muy importante también aplicarlo. Otro caso. Una mujer tiene la administración o el posparto. Ella debe ayunar o no. Está prohibido ayunar durante la administración o el posparto. Está prohibido. Si hay sangre de administración o el posparto. Está prohibido ayunar. Está prohibido hacer las cinco oraciones obligatorias o cualquier oración voluntaria. La mujer debe pagar el ayuno después. Por ejemplo, llegó cinco días de administración. Ella no debe ayunar. Está prohibido ayunar. Terminó el mes de Ramadán. Cuando termina el mes de Ramadán, el primer día después del mes es el día del Eid. Día de la fiesta. Está prohibido ayunar este día. Después, cualquier día, ella va a ayunar. Puede ayunar cinco días seguidos o separados como ella quiere. Pero ella tiene que intentar apagar los días o ayunar los días más rápido que posible. No esperar hasta el otro año. Igual el caso de la mujer cuando tiene el posparto. Ella no debe ayunar. No tiene que hacer la oración. Pero cuando termina, ella tiene que ayunar los días. Tiene que pagar los días el que ella debe. Pero no tiene que pagar la oración. Significa, en conclusión, la mujer cuando tiene administración o el posparto no debe ayunar. No debe hacer la oración. Pero el ayuno debe pagarlo después. La oración no debe pagarlo. Otro caso. Si un musulmán ayunante olvidó una oración obligatoria. ¿Qué debe hacer? Él debe pagar la oración y su ayuno es válido 100%. Pero si el ayunante dijo una oración obligatoria, voluntariamente, él hizo un pecado muy grande. Y Allah va a juzgarlo. Pero el ayuno no tiene que ver con eso. Significa, el ayuno es válido, pero él bajó o él perdió gran parte de sus bendiciones. Mucha gente pregunta, esa pregunta, una persona no rezó, pero ayunó. El ayuno es una adoración y la oración es otra adoración. Entonces, el ayuno es válido, pero perdió muchas bendiciones y Allah va a juzgarlo porque él dejó una oración obligatoria, voluntariamente, y él debe pagar la oración. Otra pregunta, si una persona durante el ayuno dijo mentira o habló de espalda de una persona, ¿el ayuno es válido? Sí es válido, pero igual, él perdió gran parte de su bendición y él debe hacer su arrepentimiento. Pero el ayuno es válido. Entonces, yo le dije en la clase pasado, tenemos que memorizar que hay 10 cosas que anula el ayuno. Otra cosa más, no anula el ayuno. Son las 10 cosas, son comer, beber, vomitar, eyaculación con intención, rompe el ayuno. Relaciones sexuales entre los esposos durante el ayuno, se rompe el ayuno. Fumar, masticar chicle y poner sueros. Y la menstruación, el postparto de las mujeres. Esas son las 10 cosas. Otra cosa más, no rompe el ayuno. Una persona está ayunando y no está purificado, no afecta en el ayuno. Porque como les dije a ustedes antes, que el ayuno es una duración que no tiene que ver con la purificación. No tenemos que estar purificados para ayunar, no es obligatorio. Esos son los casos más importantes en el ayuno. Inshallah, más adelante vamos a tener otros casos. Salamu alaikum.